Hola a todos, ahora vamos a conversar sobre reservas de conservación. ¿Cuál es su importancia? ¿De qué se tratan? Bueno, Explora viene trabajando en un proyecto de conservación hace años, generando una red de reservas. Hay dos que están funcionando, esta es una iniciativa público-privada, y estas dos reservas son la de Puritama y la de Torres del Paime. Para conversar sobre esto, sobre este futuro de la conservación, estamos con Agustín Iriarte, biólogo experto en mamíferos chilenos, Kiendra Ibelich, bióloga y directora del Refugio Animal Cascada, y Romina Dapieve, subgerente de reservas de conservación de Hoteles Explora. Romy, entonces, lo primero para entender, ¿qué es una reserva de conservación? ¿Cómo partieron con esto en Explora y hacia dónde van? Las reservas de conservación son territorios de gran valor cultural y biológico, que están protegidos bajo un marco legal que garantiza que a perpetuidad nosotros ahí vamos a hacer conservación, y vamos a hacer conservación basada en ciencia, buscando además que esto sea una colaboración pública o privada que invite a la gente a participar de muchas distintas formas, o visitándonos, o trabajando, o haciendo voluntariados, o asociándose a nosotros para ser parte de estas reservas. ¿Cómo surgió esto en Explora? Surgió por un dolor de ver cómo a lo largo de los años los lugares en donde nosotros estábamos recorriendo, explorando, difundiendo, sufrían un deterioro, ¿no? Basta con ver los incendios en Torres del Paine, o la superpoblación, o problemas que tienen en Isla de Pascua, o en San Pedro de Atacama, los problemas con el agua, con la gestión de los residuos. Entonces dijimos, hagamos algo que sea innovador, que ojalá sea imitado, o que mucha gente se motive a hacer cosas parecidas, y que nos ayude a sanar o aliviar este dolor que nosotros tenemos de ver cómo estos lugares se van deteriorando. Y así partió el proyecto de conservación, que busca en el largo plazo impactar con conservación un millón de hectáreas. Esa es nuestra meta, ¿no? Hacia allá vamos. Ya, y en términos así como prácticos, deciden esto, dicen lo que estamos viendo está feo, hay que hacer algo, hay que hacerse cargo. Sí. ¿Con quién se contactan? Bueno, lo primero fue, nosotros somos expertos en turismo, en caballos, en cerros, en bicicletas, en hoteles, en comida, pero de conservación poco y nada, más que esfuerzos que se han hecho que no han sido menores a lo largo del tiempo, pero no sabemos de conservación. Entonces, bueno, acá nos tenemos que juntar con la gente que sabe. Y así apareció The Nature Conservancy, que es una organización que tiene presencia en 75 países, que tienen bajo manejo millones de hectáreas, creo que son 500 millones de hectáreas bajo manejo de conservación. Y nosotros dijimos, bueno, ayúdennos. Ellos vieron en nosotros una oportunidad, porque podían llegar a un nicho que por su cuenta no llegan. Nosotros somos una gran ventana en Explora, en donde la gente nos escucha, nos sigue, nos cree, y a través de nuestras exploraciones, nosotros vamos contando y vamos sensibilizando a los visitantes en cuáles son los problemas y las amenazas que sufren los lugares por donde nosotros vamos caminando. Y de esa manera surgen muchas voluntades de querer colaborar y de querer poner manos a la obra en conservación. Agustín, ¿cuál sería la importancia de estas reservas para las especies y para el país finalmente? Uf, son fundamentales. Por ejemplo, cuando a mí me contactó la gente Explora para poder estudiar Puritama, para mí fue una maravilla, digamos. Porque además yo sabía que esta área estaba entre los intereses mayores para crear un parque nacional en la zona del altiplano de Antofagasta por la riqueza que tenía. Todos sabíamos lo rico que era. Una de las sorpresas que nosotros tuvimos, a pesar de toda la riqueza de flor y fauna, fue la arqueología. Cuando nosotros, yo tengo un amigo que es especialista en arqueología, fue para allá y él me decía, nunca me había pasado que yo cada tres metros tenía que pararme porque había cerámica, había restos. Entonces, fue tan lento porque tenía que parar, tenía que parar, tomar. Y me tomó muchísimo tiempo porque está lleno. Por ejemplo, nosotros en un momento pusimos trampas de rodedor en un lugar. Eran 100 trampas. Y era re complicado porque teníamos que sacar la cerámica para colocar la trampa. Estaba lleno de cerámica. Y me decía, esta cerámica fue hecha en Cusco porque este nivel de calidad no se puede hacer en Chile. Fue producida en Cusco porque, claro, era de una vasija grande, se notaba, pero tenía como 2 o 3 milímetros de grosor. Entonces, tú no puedes hacer ese nivel de calidad en cualquier parte. En Chile, en Quinchamalí, no se hace. 2 o 3 milímetros hubo una vasija grande. Requiere mucha sofisticación. Entonces, eran de Cusco. Entonces, fue impresionante. Y bueno, después cuando encontramos pinturas rupestres, bueno, el tema, reconozco que el tema flor y fauna con el gato andín y todo es súper interesante y todo, pero el tema arqueológico es... Bueno, entonces, desde ahí un par de ejemplos como de la importancia de las reservas. Claro, porque lo que pasa es que, por ejemplo, es un área donde está lleno de escacha. Entonces, eso está asociado con una cantidad de población de predadores enorme. Entonces, tenemos muchas, no sé, miles de imágenes de gato andino, colo-colo, puma, zorros, quique, zorrillo. Entonces, es un área que está intocada, que no hay acceso a cazadores, no hay acceso a muy poca gente que son visitantes a las termas, digamos. Entonces, es un área que está protegida totalmente. Entonces, eso hace de que... Ideal, por ejemplo, para hacer estudios científicos. Tenemos, imagínate, ya llevábamos... Es el lugar en Chile donde se ha colocado por más tiempo trampas cámaras. Llevamos exactamente 15 años colocando trampas cámaras. De modo permanente. Eso nunca. No existe otro lugar en Chile donde tú tengas 15 años permanente de estudio con trampas cámaras. Y concretamente, Romy, ¿qué están haciendo las reservas que sea de Frentón Conservación? O sea, ¿qué están haciendo? En términos así prácticos, precisos. Bien. Bueno, como te contaba Agustín, en la reserva de Puritama, estamos haciendo un trabajo de monitoreo que lleva 15 años, que lo que busca es difundir lo que tenemos. Y acompañado a eso, también estamos trabajando con la Alianza Gato Andino, que esos son los expertos. Y estamos generando material de difusión. Ahora con Agustín estamos haciendo un tríptico que va a tener difusión para que toda la gente aprenda acerca de la flora y fauna que hay dentro de la reserva de Puritama. Además de con nuestros guardaparques, tratar de educar, que la gente no haga fuego, que no venga con mascotas, que camine por los senderos, que cuidemos el lugar. Eso en Puritama. Y en Torres del Paine estamos haciendo nuestro plan de conservación junto con The Nature Conservancy. Y en paralelo a eso, hemos hecho esfuerzos por ir limpiando los antiguos cercos ganaderos que eran corrales de vacas. Y también en línea con la ganadería, nosotros no creemos que la ganadería y la conservación son antagónicas, por el contrario. Hay una forma de hacer ganadería que acelera los procesos de restauración de los suelos y en consecuencia de eso nos ayuda con nuestros objetivos de conservación. Y ya llevamos más de un año con un proyecto de ganadería regenerativa. Nosotros tenemos caballos, que son los caballos que usamos para recorrer los lugares, que usamos para turismo. Y este proyecto de ganadería regenerativa, ya tenemos números de que nos ha ido mejorando los suelos, la cantidad de agua en el suelo, la diversidad, tenemos más vegetación, tenemos más aves, más flores, lo hemos podido medir. Y también hemos podido, como consecuencia de esto, acercarnos a los vecinos y mostrar que hay una manera de hacer las cosas, que hay una manera de generar ingresos que puede ayudar a hacer conservación. Además de eso, estamos haciendo monitoreos con cámaras trampa, que lo que estamos soñando es encontrar un huemul en la reserva. Hemos tenido como registros indirectos, pero todavía no logramos documentarlo. Estamos en un proyecto de reforestación que vamos a partir en las próximas semanas, en donde nosotros estamos... Ese lugar ha sufrido muchos incendios, entonces hay zonas que quedaron como parches y lo que nosotros estamos buscando lentamente es ir uniendo esos parches con distintas técnicas, ayudados por CONAF. CONAF ha sido un gran colaborador con nosotros en temas de conservación, en temas de reforestación, en temas también del manejo de incendios, nos ha preparado, nos ha asesorado. Y bueno, también creemos que es una manera de ir acercándonos a los vecinos y a las comunidades. Hicimos la restauración, había un antiguo galpón de esquila, que era un edificio muy antiguo, es de los años 60, y nosotros hicimos una restauración de ese galpón con el objetivo de poder difundir cómo vivían los habitantes que llegaron a hacer ganadería en esos lugares cuando eran condiciones mucho más difíciles de las que hay ahora. Y en gran parte nosotros debemos la infraestructura y los caminos y todo lo que hay en Patagonia que hoy nos facilita recorrerlo, también gracias a todos estos pioneros que llegaron ahí cuando había muy poco a trabajar. Entonces hemos restaurado este galpón de esquila, que es hoy un lugar de almuerzo o de comida, con el objetivo de ayudar a difundir la cultura que había en ese lugar antes de que nosotros llegáramos. Kendra, sobre la conservación en general, si vamos ampliando, ¿cuál es la importancia de la conservación para las especies y en lo que tú trabajas particularmente? ¿Y cuál es la importancia también de que haya personas o entidades que finalmente ayuden con el financiamiento? Porque ese es uno de los grandes problemas, lo que tú también has luchado muchísimo tiempo. Sí, bueno, la conservación igual es un concepto, si es que lo pensamos un poco filosóficamente, es un concepto extraño, el hecho de que tengamos que darnos cuenta de que tenemos que cuidar nuestra casa, de lo que nosotros dependemos. Entonces, con los años se ha creado esta necesidad de crear reservas, áreas protegidas, que funcionen como un reservorio y fuente de especies que si es que no creamos estos espacios, se van a ver todas en peligro y probablemente extintas. Entonces, la conservación en sí es un tema que yo creo que todos tenemos que pensar un poco filosóficamente en por qué es necesaria. Primero, partiendo por cómo nosotros nos comportamos en todo sentido. Pero, concretamente, nosotros tenemos un país que es muy biodiverso, muy rico, tiene ecosistemas endémicos, ecosistemas completos que son endémicos. Y las áreas protegidas son lo que nos están permitiendo conservar, mantener y que de estas mismas áreas salgan las especies y puedan seguir propagándose. Pero, lamentablemente, es como visto como si fuera hippie o como si fuera un tema muy de filantropía y en Chile no tenemos una cultura filántropa. Entonces, está totalmente desfinanciada. Nadie quiere sentir que pierden su plata en algo que nunca van a recibir nada a cambio porque uno está salvando un animal. Pero yo, por ejemplo, nosotros tenemos un centro de rehabilitación y yo recibo animales para rehabilitarlos y liberarlos nuevamente. Pero a mí el zorro que llega dañado no me paga ni un peso por la atención clínica. La mantención. Entonces, es un área que está totalmente desfinanciada porque estamos todos muy preocupados de cuidarnos a nosotros mismos, nuestra sociedad, nuestros colegios, nuestros hospitales, etc. Pero muy poco preocupados en cuidar el planeta y lo que nos mantiene realmente con vida a todos. Entonces, el financiamiento es uno de los problemas serios que creo que la única manera de solucionar y llegar a acuerdos es generando alianzas, colaboraciones, público-privadas que nos permitan proteger áreas, ojalá generar corredores que no sean áreas acotadas en distintos lugares sino que haya una fluidez y donde todos tengamos el potencial de participar, de poder ser parte de eso. Porque también si es que nos cerramos a conservar un área a que sea solamente para las especies que ahí habitan y cerramos la posibilidad de que las personas se conecten con esos espacios, entonces la conservación va a seguir siendo muy conservadora y muy acotada. Mencionaste los corredores y creo que sería súper interesante contarles a las personas que nos ven qué son los corredores biológicos, hacia dónde debiéramos transitar en Chile al respecto, porque hay muchos países que ya hace mucho rato vienen con este desarrollo, pero nosotros estamos re lejos de eso. Entonces, explicar un poco cuál es la importancia, para qué sirven, qué son. Bueno, en un corredor biológico hay distintas escalas de corredores biológicos. Uno podría decir que, por ejemplo, un túnel que pasa por abajo de la carretera y que permite el paso de un animal es un corredor biológico, pero también a grande escala un corredor biológico es un espacio que permite el flujo de especies de un área a otra. Entonces, por ejemplo, esta red de parques nacionales que se ha creado con el aporte de Rewilding Chile ha permitido que la Patagonia completa vaya uniéndose y que no sean fragmentos de áreas que tienen naturaleza, sino que haya una fluidez en que todas las especies puedan haber intercambios. Porque si es que nosotros tenemos un área protegida y después tenemos 500 kilómetros donde es pura ciudad y después tenemos otra área protegida, es muy complejo que una población que vive en una área y la otra lleguen a compatibilizar y que haya diversidad genética, etc. Entonces, el corredor es clave. Si es que nosotros no somos capaces de unir, de alguna manera, todas las áreas que estamos protegiendo, es muy probable que las especies, a pesar de que las estamos cuidando aquí, vayan disminuyendo igual su capabilidad genética y abundancia, etc. Agustín, ¿cuál es? Sí, no, 100%, 100%. Porque aquí está el ecólogo, ecólogo total. Claro. ¿Cuáles serían los beneficios ambientales de las reservas de Explora, Agustín, la de Puritama y la de Torre? Mira, la de Puritama es extraordinaria. No solo por el tema arqueológico, como les conté, sino que había planes de hacer un parque nacional ahí. Lo que pasa es que está en una tierra privada y que pasó de un privado a otro privado. Y ahora un privado para conservación. Yo, por ejemplo, todas las charlas que nosotros hemos hecho en Machuca, en San Pedro Atacama, cuando contamos qué iba a hacer, la gente está súper interesada y súper agradecida de Explora de que esto no lo intervenga. Ahora, con respecto a Torre Paine, por años se está hablando el tema de la necesidad de hacer zonas buffer o de amortiguación alrededor de un gran parque nacional como este. Crear una zona buffer, como la de la reserva, que obviamente no va a matar nada y más encima va a restablecer el hábitat, es lo ideal. Eso es lo ideal. Ojalá se pueda hacer con todas las estancias que están alrededor del parque, por ejemplo. Ya, Romy, reservas entonces, reservas de vida, reservas cerradas, públicas, ¿las abrimos a las personas o no? ¿Cómo es ese control? ¿Qué tan importante también es abrirlas o no? Me gustaría apartarlas tú, pero también conocer la opinión de quien es Agustín en esto. Nosotros creemos que la conservación se hace con las personas. Entonces, cuanto más abiertos estemos, más promotores de los cuidados o de la conservación vamos a tener. Por lo mismo, nosotros en Torres del Paine hicimos una red, estamos en construcción, pero ya tenemos habilitados 15 kilómetros de senderos autoguiados, en donde a su vez hay información, difusión de lo que se está viendo, con el objetivo de que cualquier persona pueda ir y recorrer de manera gratuita. Solo basta con avisarnos. Pero nosotros sabemos que cuando disponemos de estos lugares para que la gente los recorra con tiempo, se sienta a gusto, se sienta segura, y siga aprendiendo, vamos a tener más promotores de estas acciones y más aliados en el mundo de la conservación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hasta dónde debería llegar el contacto de los visitantes, de las personas, con la fauna, con la flora también, obviamente? ¿Qué tan importante es ese paso de las personas para estos lugares para justamente la educación ambiental, etcétera, etcétera, o el conocimiento y después el respeto que uno le tiene a lo que sí conoce? ¿Pero debiera tener algún límite eso? Bueno, yo personalmente creo que todo tiene que tener una cierta regulación. Sobre todo un área protegida que se está intentando cuidar y darle enfoque a naturaleza. Creo que tiene que haber, antes de llegar y abrir y que venga todo el mundo, hay que hacer un cierto levantamiento, un estudio, evaluar una posible capacidad de carga, porque también la experiencia que va a tener el visitante va a ser muy diferente a estar en un bosque acompañado de su familia, a estar en un bosque con 200 personas. Va a ser otra la conexión que va a tener con el espacio. Y suele pasar mucho, por ejemplo, en Torres del Paine, que uno va a la caminata del mirador de base de torres y estás en este lugar que es impactante, pero de pronto te ves rodeado de mil personas, mil personas, que es como estar en el mall. Entonces la experiencia es diferente, creo yo. Y por eso que también es muy importante evaluar la apertura, de todas maneras estar abierto e invitar a la gente a que sean parte, pero que se dé de una manera educativa también. Que no sea llegar y vengan y hagan lo que quieran, sino que mira este espacio. Aceptamos solamente 100 personas aquí porque un poco más allá nidifica tal especie, un poco más allá estamos protegiendo esta área que está perturbada. Que la gente entienda también por qué hay un límite. Creo que es importante que la gente entienda el límite porque es educativo y te hace entender a lo que estás yendo. Entonces sí, abierto, pero ojalá con un poquito de estudio y capacidad de carga. Bueno, sí, efectivamente en línea con lo que dice Kendra, nosotros antes de empezar a hacer senderos hicimos un estudio de cuáles son las zonas por donde los senderos podían pasar, cuáles son las zonas que vamos a decir, no, estos lugares mejor cuidarlos. Hicimos un estudio de capacidad de carga, entendiendo que una sobrevisita al lugar puede ser dañina. Y también nosotros en Explora sabemos que nuestros guías son relevantes porque entregan mucha información y educación ambiental también. Y como esta red de senderos quisimos que fuera autoguiada, quisimos hacer un diseño de que fuera autoguiado, pero teniendo la misma experiencia que si caminaras con un guía Explora. Entonces hemos diseñado una señalética que te ayuda a entender, pero a su vez te despierta más preguntas y te despierta curiosidad. Siempre con el objetivo de querer saber más y por lo mismo querer cuidar. Y en esa línea vamos. Sí, 100% de acuerdo. Creo que el tema del límite es súper importante. Entonces el ingreso de los parques nacionales es súper relevante. De repente tener un cierto control, porque realmente le puede ser un gran daño. Claro, demasiada presión. Sí, sí. Es un daño al ecosistema en el que la gente está yendo, pero también creo que la posibilidad de educación es menor si es que no entregas la información o el límite, etc. Porque una cosa es que tú vayas al lugar y lo disfrutiste, y en la gente no importa, pero otra es que tú vayas y que hayan letreros que te expliquen, que te cuenten, que haya un poquito más un proceso de inmersión en el espacio natural que estoy visitando. En algún momento, Romy, hablaste sobre conservación a perpetuidad. Si nos pudieras explicar de qué se trata perpetuidad, cuál es la herramienta finalmente, como para asegurar que va a ser conservado este espacio para toda la eternidad de lo que dura este planeta, que no sabemos hasta cuándo va a ser. Sí, la palabra perpetuidad es fuerte y nosotros la declaramos. Y tenemos tres herramientas para garantizar eso. Bueno, lo primero es el derecho real de conservación, que garantiza que en estos espacios queda grabado que lo que va a ocurrir ahí van a ser acciones de conservación y se limitan muchas acciones. Entonces, esa es la protección legal. Por otro lado, nosotros hacemos conservación basada en ciencia, tenemos gente que nos ayuda. Entonces, creemos que estamos dando los pasos correctos para acciones que se van a sostener a lo largo del tiempo. Y lo tercero, nosotros se ha trabajado por varios años esto y se ha diseñado un modelo de negocios que garantiza o busca garantizar que tendremos los fondos para financiar la conservación, que es uno de los principales problemas que enfrenta la conservación hoy en día, no solo en Chile, sino a nivel mundial. Entonces, esas son las tres acciones que nosotros estamos enfocados en hacer para poder resolver este tema de que la conservación no se sostiene muchas veces en el largo plazo. Viajemos un poco a sus experiencias personales. ¿Cuál es el recuerdo como más emocionante, que más recuerdan en las reservas? ¿Qué escena han vivido así como que les haya quedado grabada? Ambas reservas las conocí porque estábamos trabajando en una producción de un documental y estábamos buscando algunos comportamientos y paisajes particulares. Y uno de esos, por ejemplo, el primero en Torres del Paine, estábamos buscando las mega manadas de guanacos que se forman en los inviernos. Y antiguamente en Torres del Paine pasaba mucho que tú veías ahí en el invierno estos grupos gigantes de guanacos que se reunían y nos tocó hacer la producción y estábamos filmando en Torres del Paine y no vimos ni un guanaco. O sea, el grupo más grande que encontramos de guanacos eran como 10. Entonces decidimos salir del parque y empezamos a recorrer los lugares por fuera y llegamos, ahí nos enteramos, yo me enteré personalmente de que era de Explora. Llegamos a la reserva de Explora y no podía creerlo porque era la mega manada más grande que me había tocado ver. Que yo había visto antes en Torres del Paine, pero esto como Explora tiene esta emplanada que es larga, larga, larga. Uno puede ver un poco desde arriba. Eran cientos, cientos, cientos de guanacos. Así que ese fue mi primer impacto que tuve con la reserva. Que fue muy curioso porque se generó este buffer, este amortiguador en que estas especies que han vivido siempre en Torres del Paine de pronto se encontraron con un año muy seco o un año quizá con mucha espuma y no estaban muy aptas las condiciones para ello y entonces se movieron a un lugar fuera del parque pero que está protegido. Y entonces el año pasado todos los guanacos del parque se fueron a Explora, tuvieron ahí una mudanza. Qué bonito. Así que eso fue muy bonito. Y después en Puritama también estábamos en busca de paisajes particulares pero me tocó llegar a este oasis que es bastante impactante lo oasis que es. Uno entra a este cañón que no se ve nada porque uno está arriba pero de pronto se aparece este cañón lleno de vida, lleno de viscachas. Nunca había visto tantas viscachas en mi vida. Y muy impactante la verdad. Con esta agua caliente, o sea, creo que han sabido escoger lugares muy prístinos y muy importantes de preservar. Y también lo han sabido escoger de maneras muy estratégicas porque están permitiendo ampliar la zona, están permitiendo crear los corredores de los que estábamos hablando antes. Exacto. Genial. Agustín, te toca. Sí. Mira, tenemos montones porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con Puma muy cerca. Estas mega... Por ejemplo, una de las cosas entre comillas que me tiene preocupado este tema de observación de Puma, que ahora todos están protegiendo Puma, lo que ha significado es una baja muy fuerte en las poblaciones de Guanaco y de Ñandú. Porque el Ñandú, como ustedes saben, el macho que mantiene son como 38 días y tiene que estar 38 días cuidando y por lo tanto puede llegar un Puma y se lo come. Y efectivamente es lo que pasa. Entonces, nos estamos dando cuenta de que las poblaciones de Guanaco ya en el parque ya casi no hay, hay muy pocas. Y se están trasladando a esta reserva, lo cual también es una cosa interesante. Por ejemplo, todas estas cosas interesantes, hay muy pocos registros de un roedor chiquitito, que es un fosorial que vive bajo tierra, que se llama el Tucutu de Magallanes. Bueno, y hay un lugar que hay mucho en la reserva. Entonces, nosotros pusimos trampas cámaras y tenemos muy buenos registros del Tucutu, que es una especie que está amenazada, que está en peligro. Entonces, es súper interesante que haya ese tipo de cosas. ¿Y en Puritama? ¿Cuál sería así como quizás la especie más inesperada? Lo que pasa es que, claro, cuando nosotros vimos en trampas cámaras el gato andino, fue súper interesante porque hay una zona que se llama Ronque, que es muy linda, que era un antiguo donde estaban los ganaderos. Entonces, ahí hay un establo, hay toda una zona ahí para guardar esto. Bueno, y uno baja hacia la quebrada y hay como un pasadizo que es el único que baja a la quebrada. Bueno, y ahí nosotros tenemos trampas cámaras ya hace 12 años. Y es el corredor y nosotros vamos, vemos el chip y hay gato andino, gato colo colo, puma y zorro, chum, 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 moviéndose. Entonces, sabemos, entonces es súper interesante, por ejemplo, hemos recomendado que lleven turistas para allá, porque si agarramos la trampa cámara y observamos, siempre va a haber gato andino, colo colo, zorro y puma moviéndose. Te hicimos caso. Sí. Estamos llevando, y no solo eso, sino que estamos como en un proceso de tratar de restaurar todo ese caserío que hay a lo que se puede, como para difundir lo que era la vida ahí, como se ocupaban esas casas. Sí, están estas moliendas, estas piedras de molienda. Sí, piedrasconas. No, es lugar, es alucinante. Sí, sí. Bueno, y lo más impactante para mí, yo conocí la Reserva Torres del Paine cuando no era una reserva, cuando eran tres antiguas estancias en donde se tenían vacas, y yo era guía en el año 2010, y yo me tocaba llevar a caballo a personas para conocer este lugar y ver la vida en la estancia. Y me tocó ver con mis propios ojos cómo con el tiempo y con la quita o el ordenamiento del ganado, los árboles se empezaron a recuperar solos. Fue una restauración pasiva, pero de alto impacto. Y hoy, 12, 13 años después de esto, uno puede ver una enorme regeneración de árboles que están entre árboles antiguos, todo un lote gigante de árboles nuevos, y es súper esperanzador. Incluso hay un bosque nuevo que ha surgido como consecuencia de esta restauración pasiva que está ocurriendo, y para nosotros eso es muy emocionante, para todos los que conocemos la Reserva desde hace 10 años, ya te digo, cuando todavía no era una reserva, y es un motivo de orgullo, y también es como una señal de que este lugar tiene mucha capacidad de recuperarse y de auto-regenerarse, generarse, y sí, y nada, y ahí estamos deseosos de que estos bosques sigan creciendo y efectivamente generar un corredor biológico para que los huemules que están en el parque tengan más espacios de bosques para poder circular. Me gustaría que nos comentaran cuáles creen ustedes que son como los principales desafíos que nos quedan de ahora a las próximas décadas, digamos, para la conservación en Chile. La conservación que se haga desde el Estado es súper importante porque te va a dar un marco de qué es lo que... O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un santuario de la naturaleza, y somos parte de un monitoreo, y tenemos nuestro plan de manejo, etc., pero como no hay un solo ente que se haga cargo de todo, no hay especificaciones ni fiscalizaciones de cómo hay que hacer el trabajo. Entonces, el marco legal que daría el servicio de biodiversidad creo que es muy importante, pero la otra parte, bueno, también aceptar que la conservación público-privada en colaboración es esencial, no podemos esperar que tampoco el Estado se haga cargo de todo, imposible. Pero también creo que es muy importante que dejemos de lado el concepto como de que la conservación es filantrópica, sino que buscar maneras de financiar y que la protección no sea una donación al planeta, sino que sea realmente una manera de sobrevivir y de mantener servicios ecosistémicos que nos permiten estar vivos. Sí, Rumi, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Explora sigue siendo, y su core es ser una compañía de exploraciones. Eso somos y esa es nuestra naturaleza. Porque sí hemos aprendido que si los lugares que exploramos no los cuidamos, se nos va a acabar la exploración. Entonces, nosotros seguimos siendo una compañía de exploraciones que busca como consecuencia de la exploración hacer conservación y tender puentes para todas aquellas personas que quieren hacer conservación y no saben cómo hacerlo, no tienen las herramientas, no tienen los contactos. Entonces, sabemos que hay miles de personas en el mundo que están dispuestas a asociarse, pero que eventualmente no pueden dedicar el tiempo o no pueden dedicar, trasladarse o moverse y lo pueden hacer a través de nosotros. Entonces, nosotros estamos actuando como un puente que ayuda a que personas de distintos niveles puedan como meter manos a la obra en temas de conservación, sin perder el foco de lo que somos y de cuál es nuestro origen. Bueno, pues, ¡viva la conservación! Eso, ¡viva este trabajo! Sí, buenísimo. Gracias a los tres, Gendra, Agustín y Romy. Gracias a ti. Un placer de verdad conversar con ustedes. Gracias.